Hola, mi nombre es Nicolás Gómez y estudio Administración de Empresas. Me gustaría que nuestras nuevas clases en la universidad pudieran incorporar lo mejor que nos dejó la pandemia. Es decir, que si yo tengo una pregunta a nivel administrativo o académico, haya un lugar donde yo las pueda hacer de manera sencilla y que reciba una respuesta de manera eficiente. Una respuesta en verdad a mi pregunta, que la responda concretamente. En segunda instancia, me gustaría que nuestra plataforma Moodle fuera mejorada, para que si yo me enfermo o tengo algo de carácter mayor, pueda ver la clase virtualmente y pueda hacer preguntas virtualmente y que el profesor las responda sin ningún problema. Es decir, que la diferencia entre la virtualidad y la presencialidad cada vez se acorte más. Así como muchas instituciones colombianas lo han hecho a día de hoy. Así me gustaría que nuestras nuevas clases fueran de carácter híbrido en la universidad. Gracias. 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 Gracias.